Jaime Reyes, concejal del Cantón de Atamayo, y en calidad de delegado del alcalde, se refiere al taller y las temáticas que se tratan son de interés colectivo. Hemos sido delegados de parte del alcalde para poder actuar en esta actividad, dar la bienvenida a los cientos de personas que están acá, justamente de diferentes cantones y juntas parroquiales de la provincia y también de la provincia del Oro. Es importante destacar que dentro de la bienvenida pude aprovechar la oportunidad que estamos nosotros como catamayenses exigiendo. Sabemos el problema que tenemos con las concesiones mineras, sabemos también que tenemos una zona de captación que tiene problemas. Se intentó bajo un proyecto justamente dar un trabajo, hacer un trabajo en la zona de captación de la sota, no se pudo hacer debido al socavamiento del río Catamayo. Declarar lo que se llama las áreas de protección hídrica. Entonces, ya se ha logrado en otras partes del país, queremos justamente que en Catamayo sea también declarado otra zona de protección hídrica. Que Catamayo cuente también con el recurso natural, que es el agua, protegido específicamente quizás en el sector de las otras zonas de captación. Esta la hemos hecho como exigencia, tenemos que plantearlo, nos han dicho ellos también, bajo los argumentos legales, bajo los proyectos necesarios para poder hacer esta declaratoria de Catamayo como una zona de protección hídrica y poder de esa manera salvar a nuestro río Catamayo. Es lamentable, mi estimado Leonardo, ver como el río Catamayo, que antes era un hermoso lugar turístico, hoy en día solo encontramos arena y piedras. Esto entonces tiene que ser partícipe de las autoridades, tiene que ser también actuación de las autoridades y nosotros estamos acá para hacerlo. Hoy hemos levantado nuestra voz de protesta ante esta situación y ahora nos corresponde como cabildo, desde la alcaldía y como cabildo municipal, buscar esta declaratoria de protección de zona hídrica y nuestro cartón Catamayo y lo vamos a lograr. Vamos a hacerlo, vamos a plantearlo en sesión de consejo y que justamente ya nosotros los catamayenses tengamos una zona protegida y Catamayo tenga un recurso hídrico para las presentes y futuras generaciones. Además resalta que se ha venido dialogando con la doctora Mariana Yumbay, secretaria de Senagua, sobre el plan maestro de agua potable para el cantón. Al momento se viene ejecutando el plan emergente con préstamo del Banco del Estado. Existen proyectos que son auspiciados y también financiados por parte de Senagua. Entonces nosotros estamos actualmente construyendo bajo préstamos al Banco del Estado, estamos construyendo el plan emergente de agua potable. O sea, estamos con subsistemas para llegar al plan maestro de agua potable. Es decir, todavía estamos en un camino. Financiamientos del Banco del Estado. Ahora, la doctora nos plantea que si hay oportunidad de financiar hasta con dos millones de dólares para proyectos de esta naturaleza, entonces ahora tenemos otra puerta abierta para poder nosotros también acceder a créditos. Y la doctora me acaba de mencionar que también hay fondos no reembolsables que se pueden generar desde estas dependencias o desde estos ministerios. Ahora nos corresponde a nosotros entonces plantear al alcalde para que el alcalde comience también a hacer la gestión. Por otro lado, para que a la par encontremos también estos recursos económicos que nos conlleven a construir un plan total de agua potable para Cataballo. Lo que actualmente se viene haciendo son fases. Fases de un sistema que tiende algún día a terminar lógicamente con el plan maestro. Son planes emergentes los que ahora se han invertido que sí van a servir lógicamente para el futuro, pero que el plan maestro es al que queremos llegar. Y aquí hay otro lugar de financiamiento que es la Cenagua que nos acaban de plantear que ya se están dando recursos económicos con montos bastante elevados y creo que Cataballo lo necesita, lo requiere y vamos a intentar hacerlo por ese lado también.